Más, hermano, le tengo una noticia. ¿Qué pasó? ¿Ya es novia? No. Pero hace un mes ya todas las casas están decoradas. Ya hace tiempo, ¿no? Pero es la gente pola que decoro en noviembre. Pero yo decoro en octubre. Más, eso ya es problema suyo. Pero no es eso. Mañana usted cumple cinco años en YouTube. O sea, cinco años. No puede ser. Es cierto, hay que celebrar. ¡Quiere conmigo, papi! Bueno, ya estamos en el parque y a mis machillos le damos el pase rápido porque merecen lo mejor. Aquí estamos todos. ¡Vamos! Aquí estamos con estas bellas personas. A ver, presentense. Yo me llamo Rayamon aquí. Jeff Lánchez. Y yo soy Irmán. ¿A usted cuáles son las atracciones que más le tiene miedo o más le evitan? El boomerang, que es duro. La cosa, o sea, casi me empalido, bro. Me he hecho volar. Casi me empalido, bro. Yo volé de él. La torre. La torre, ¿no le gustan las alturas? Ma, no es que no me gustan, sino es que se siente feito. Sí, ma, siento que me pega el corazón. Ma, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Estoy exactamente igual, esa es la que menos me gusta. Pero vamos a ser hombres. Yo siempre he sido hombre. Ma, bueno, la torre también, ma. Me admiro las alturas. ¿Me admiro las alturas? Ok, hoy vamos a la torre. Me gusta ver a la gente sufrir. Y ahora, para celebrar mi quinto aniversario en YouTube, quiero hacer sufrir a mis seguidores. Me gusta ver a la gente sufrir. Tengo un sobre con varias atracciones. Y acá tengo, a ver, esto es una raspadita. Bueno, esto es una raspadita que a partir del 26 de diciembre, cuando compren el pase especial, van a tener un código acá que lo pueden ingresar a tu verano más divertido. Y con esto, van a quedar participando entre 100 tarjetas cargadas con 100 mil colones. Y además, además, con este código, ustedes lo raspan, voy a ver que sale acá. Oh, es un botón de suscribirse. Creo que van a tener que suscribirse. Todas tienen premios instantáneos, como Pizza Hut, Doña Dona, Taco Bell, Dos Pinos y Cosechas. Y entre otros. Todas, todas, no importa qué tan salados sea usted, todas están premiadas. Así que, con el pase especial, voy a esperarlo a partir del 26 de diciembre. Y ahora, de vuelta al video. ¿Qué es eso, madre? ¿Es su hijo? Sí, madre, sí. ¿Cuántos años tiene? Ahora, estamos divididos en dos equipos. Tenemos a este equipazo. Y a este equipazo. Al equipo ganador. Bueno, no se depende de la suerte. Bueno, amigos, les deseo la mejor de la suerte. Bueno, bueno, brother, participarse hoy temprano. Cada equipo tiene que agarrar un papel. Y yo voy a ir con ellos. Y Sebastián, ¿va con ellos? Vamos primero, a ver. Lleguen, lléguenle. Vale. Ok, ahora. Ok. Ay, madre, qué miedo. Rueda de Chicago. ¿De acá? No. ¿De aquí Master Max? Es más, es más de el partillo. ¿Qué? Ahora, nos dividimos. En tres, dos, uno. ¿Seguro que es por acá? Sí, porque estábamos por la derecha. Corra, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que ganar. Justo empieza cuando llegamos. Estábamos así desiniertos. Vamos, montes, montes, montes. Vamos, rápido, 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 no importa. Aquí estamos nosotros, estamos listos, pero falta gente para que se llene. Creo que no lo empieza así, no se llena. Vamos, rápido. Vámonos. Vamos. Vámonos. 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 Vámonos Llegamos Yo no hice nada Pero no puedo ocurrir tanto Mi condición Nos ganamos mal Llegaron Este con la camarilla Eso que eso que Que bueno es para mi canal Amigos hicimos en el aire Lo más feo es cuando esa hora está de jupa Y uno se hace así para abajo Hay que saber subir y bajar Yo me quedé solo No lo vea Me gustan los trenes No lo vea 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 Está cumpliendo Hoy exactamente Está cumpliendo 36 años No lo vea 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 Son 31 atracciones mecánicas Son 31 atracciones mecánicas en total No lo vea 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 Ya no lo invincible Y ahora por los 5 años en Youtube 5 en galas de verdad quiero agradecerles por el apoyo estos cinco años los que estuvieron acompañándome desde el comienzo y los que son nuevos en el canal de verdad que aprecio tanto como que sólo ven el vídeo que también comenten en el like y también quiero agradecer a parque diversiones por darme la oportunidad de grabar un blog ahí con suscriptores y también les recuerdo que tengo un canal secundario no tan viejo como éste pero igual voy a empezar a usarlo más seguido y si aún no me sigue en las redes sociales también van a estar en la descripción muchas gracias por ver este vídeo sin decir más nos vemos en la próxima con suerte amigos hicimos en el aire hay que saber subir y bajar con suerte